Me acuerdo una vez fui a Roque Sáenz Peña a hacer un ancho por el tema de hielos continentales, yo andaba luchando por el tema de hielos continentales por todo el país. Fui a un club donde todavía el piso era de tierra y donde Chaco, bueno, Chaco era la postergación, como era todo el NER, y no Argentina. Y ahora ven, bueno, acá estamos afuera mirando todas las máquinas que se producen de Chaco, toda la mental mecánica. Y acabamos de entrar y vimos mueblería, vimos diseño, vimos software, vimos alimentos, vimos tecnología, vimos data center, call center, vimos software que se importa, vimos la famosa vacuna, que yo creo que habría que aplicar a nosotros, a los terneros, sino a algunos más. Y la verdad que parece que estuviéramos en otro país, y la verdad que estamos en otro país, no en el país perfecto, no en el país perfecto porque además el que esté a la perfección que se vaya a Disney World, pero Disney World es solamente por un momento y es fantasía. Creo que el país este es un país real, es un país concreto, es un país que hemos transformado. Coqui está haciendo un trabajo estupendo acá en el Chaco, sería imposible para una presidenta si no tuviera no solamente su equipo, sino también dirigentes como Capitanich, como tantos otros a lo largo y a lo ancho del país que entienden este proyecto nacional y lo apoyan, que es un proyecto ya no partidario, sino es un proyecto de nación, de país, y bueno, y estamos transformando. Venir aquí a Chaco a inaugurar 13.000 metros cuadrados en una fábrica de bicicletas donde el 60% de los fierros son nacionales con un compromiso de llegar a 70, con incorporación de nuevos trabajadores. Cuando me saqué la foto, todos los trabajadores eran chicos y chicas muy jóvenes. ¿Dónde estarían esos chicos y esas chicas si no hubiéramos transformado el país y permitido que, por ejemplo, la familia López hiciera esta fantástica fábrica que hoy hemos visitado? Y estas familias López las podemos multiplicar por todo el país, a lo largo y al ancho, en distintas actividades, desde alimento, metal y mecánica, ciencia y tecnología, lo que se te ocurra. Bueno, hemos transformado, estamos transformando y vamos a salir transformando el país. Presidenta. Porque, ¿sabés qué? Sabemos cómo se hace.